Eh, a ver... ¿Alguno para la mañana? ¿Mañanero? Eh, a ver... ¿La ronda? No. ¿Tenés el transporte? Ah, bueno... Eh... No me quiero olvidar de vos. Dale. No me quiero olvidar de vos, entonces. Nada es tan real si se puede controlar. Cada realidad debe tener su lugar. ¿Para qué entender si alcanza con creer? Cada uno es un jardín para crecer. Iré y caminé, esquivando la ilusión. De volverte a ver, esperando la ocasión. Iré y caminé, esquivando la ilusión. De volverte a ver, de volverte a ver. Nada es tan real si se puede controlar. Ah, ah, ah... Cada realidad debe tener su lugar. ¿Para qué entender si alcanza con creer? Cada uno es un jardín para crecer. Iré y caminé, esquivando la ilusión. De volverte a ver, esperando la ocasión. Iré y caminé, esquivando la ilusión. De volverte a ver, de volverte a ver. De volverte a ver, de volverte a ver. 168 Horas Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!